7 de la mañana, 30 minutos, nos acuerdan aquí en cabina, señor muchísimas gracias, don Ramón se encuentra de vacaciones, bueno un saludo muy amable, como me le va, no, hoy no hay llamadas, muy gentil, si señor, gracias, un saludo para todo el mundo, buenos días, mundo, como amaneció el mundo, buenas tardes mundo, buenas noches mundo, en algunos lugares, en el caso de Australia, un saludo para toda la gente, bienvenido, buenos días, hoy es viernes, pequeño, no nos asusten, yo sé que es jueves, pero es que para mí el jueves es un viernes pequeñito, comenzamos el fin de semana, comenzamos a entrar a la noche de cuarto menguante, después de una luna rara, tal como lo dijo el oráculo esta semana, los cambios emocionales y todo este cuento, mira que problema que hay con el dolor de cuello, como se queja mucha gente que le duele el cuello, que siente como esa, ese peso en la espalda, eso es culpa de la luna, un saludo para todo el mundo, allá anoche hablábamos de un tema bien interesante, o ayer, sobre el influjo de la magia, y mucha gente está, eh, dándose cuenta y cae, ah, ahora si entiendo, porque es que me está pasando esto, un saludo de Chispita para todos los oyentes, saludos para Chispita y para toda la gente, le cuento donde Junior, siete cero tres, cero dos cincuenta y uno, eso es donde Junior, donde Junior, siete cero tres cero dos cincuenta y uno, donde Junior, hoy consultas, mañana viernes, la locura, donde Junior, siete cero tres cero cincuenta y uno, bueno, le cuento a todos los oyentes que están en sintonía, anoche hablábamos de los influjos y gracias a la Chispita, vamos a hacer una locura, esto es hermosísimo lo que vamos a entregar y lo que estamos entregando el día de hoy, la esencia mágica del dragón azul, recordemos que es quien rige este año, y vamos a obsequiarla, los oyentes que quieran adquirirla, la pueden comprar, de lo contrario, la vamos a obsequiar por la compra de cualquiera de los libros, la idea está en que usted abra la puerta, cambie el flujo, esto tiene que ver con el Feng Shui, que es el arte de mover las energías, de acomodar las cosas y de permitir que el fluir de la naturaleza tenga siempre esa libertad de poder ser sin obstáculos ni barreras. En algunos lugares del mundo, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, aún en Latinoamérica, hay gente que paga hasta millones de pesos, conozco por acá una cadena de televisión que pagó una millonada a una persona porque fuera a hacerle un arreglo de Feng Shui para que le fuera bien, pero le salió al revés, es que eso no funciona así, hay que saber manejar las energías, no, a ver, el cuento es este, manejar el Feng Shui es un conocimiento sobre el flujo de energías, no es crear, generar, imponer, porque uno no impone una energía, esa es la energía de la corriente de la tierra, es saber dónde están las ondas Harmar, es saber dónde están los vientos, es saber cómo actúa la naturaleza, es descubrir las venas de la corriente de energía. más o menos les voy a colocar el siguiente ejemplo para todos los oyentes, el río Magdalena, el río Magdalena en su recorrido hacia el mar tiene venas, que van irrigando toda la tierra, por eso se pueden conseguir aljibes, o se pueden construir aljibes, donde están las venas del río, el Feng Shui es como el río, y hay que saber cómo están las venas, y por dónde van las venas, cuando se entra a la casa, ese es el fluir de la energía, el influjo de la naturaleza. Bien, hoy vamos a hacer el obsequio para todos los oyentes, por la compra de cualquier libro, o si usted lo quiere adquirir, también puede hacerlo, la invitación va a ser para todo el mundo, a partir de las 9 en punto de la mañana, voy a hacer una locura, quedaron algunos pacuas, algunos babuas, algunos espejos bágicos del martes 13, también en Wicca, a partir de las 9 de la mañana. Sí señor, hoy venimos así acelerados, hoy dejamos el oráculo a un lado, y tratamos, bueno, de dar algo más de información. Gracias a nuestro control muy amable, sí señor, eso es un, te invitan chéveres, no te invitan muy viejitos, bueno, eso nunca pasa de moda, pero chéveres. Una invitación para todos los oyentes, ya mismo a Wicca, vaya y mire lo que le voy a regalar, vaya, solo por molestar, y se va a dar cuenta que va a decir, wow, pero no es para muchos oyentes, lamentablemente, como siempre lo hemos hecho, eso es para la gente que de pronto dice, venga, yo he visto que hay trancas, que a raíz del programa de ayer, muchos oyentes han caído en cuenta, porque su vida se ha truncado, esto les sirve para que hable a las puertas, para que vuelva el trabajo, para que vuelva la abundancia, para que retorne, ese fluir de la vida, y así empieza a funcionar, es como colocarle, un caminito, a la energía, invitaciones para todo el mundo, hoy a Wicca, la escuela de la magia, a partir de las 9, donde Junior, las consultas, este fin de semana, 7.03.02.51, todos los rituales mágicos, después de una noche de luna llena, bastante fuerte, y comienza ya a entrar, la noche de cuarto menguante, el inicio de, el verano, entramos a la mitad de mes, entramos a otra época, ya, comienzan las cosas, a cambiar un poquitín, y hay que permitir, que estos meses de luz, hombre, tengan un fluir diferente, máxime, cuando hay tantas energías, de bloqueo, y cuando hay tantas cosas, que van pasando, y que uno dice, wow, la situación es complicada, ¿no? eso es porque la energía no fluye, en una casa, una persona coloca una matera, donde no debe, pum, tranca la energía, llega a una mala visita, tranca la energía, se involucra con una persona, con problemas, tranca la energía, es una situación bien complicada, entonces nosotros buscamos soluciones, pero no sabemos, ignoramos que podemos hacer, es cuando uno cae, en esa situación, de intentar, 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 y nada cambia, nada se revierte, todo sigue creándose, en un problema constante, y uno dice, venga, pero porque mi vida está así, es como la gente, que va a entrenar al gimnasio, y entrena, y entrena, y entrena, y lleva un año en el gimnasio, y uno baja un gramo de peso, está, pasmada, mientras que no se rompa eso, pues las cosas no van a cambiar, inténtelo, solamente, inténtelo, vaya y mire, si no le gusta, no la lleva, vaya y sienta la energía, es que solo con tocarla, empezando, que el frasquito, que no es de vidrio, este es un frasco mágico, que es un amuleto, de la cultura china, es un dragón, es el empaque, eso, ya de por sí, es un talismán, que hace fluir la energía del chi, amigo mío, el chi, funciona en ocho puntos, dentro de cada casa, está la puerta, las ventanas, la parte trasera, está el agua, la tierra, el fuego, el aire, aunque, en la cultura china, se utilizan cinco elementos, nosotros en occidente, utilizamos cuatro, realmente en china, utilizan los mismos cuatro, pero han colocado dos, que son lo mismo, metal y madera, realmente pertenecen, al elemento tierra, son ocho puntos, específicos, en una casa, donde se debe manejar, el fluir de la energía, ocho puntos, puede usted tener la posición, de la entrada de su casa, en un sitio, y por ahí, no haya una corriente de energía, hay que colocar los elementos, para que la corriente fluya, bueno, y eso, como se hace, lo hace usted, si aprende a sentir, las energías, se va a dar cuenta, esta esencia, del dragón azul, produce, que la casa, como tal, fluya con la energía, indistintamente, de la posición, en que esté, o se encuentre, es como lo hacen, las termitas, como lo hacen, determinadas colonias, de insectos, es para que la energía, fluya, no importa como esté uno, si tengo un elemento, que produce la energía, la energía, la energía se aumenta, por sí sola, magnetismo, se llama, pero invitaciones, para todo el mundo, ya huica, la escuela de la mayo, a partir de las 9 de la mañana, la invitación, para toda la gente, llame y pregunte, por el ritual sagrado, que está haciendo, Junior, 703-0251, donde Junior, en la calle 45, a partir de las 9 de la mañana, ¿tienes otro temita de esos? ¿Nuestro control aquí en cabina? Mira, a mí me encanta el jueves, me encanta el viernes, hay que relajar la mente, hay que soltar un poquito, esa energía, lo mismo que hablamos, dejar el estrés, dejar como todo, esa presión emocional, que lo único que hace, es dañarle a uno la vida, enfermarlo, ponerlo mal, irritable, de mal genio, eso no vale la pena, ¿no? Hay varias cosas, dentro de este tema, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, mire, igual que, el agua, de su casa, el agua, entra de la calle, por una tubería, pasa por el contador, llega al tanque de arriba, y del tanque, por gravedad, baja todas las llaves, y lleva agua, a toda la casa, ¿qué pasa cuando, una parte, de esa tubería, por ejemplo, se daña una cisterna? ¿qué ocurre? Que el agua, empieza a desperdiciarse, por allí, o sea, se pierde el agua, innecesariamente, y cuando le llega, el recibe del agua, usted dice, pero, ¿por qué se gastó tanta agua, y no se ha dado cuenta, que tiene un escape? O, al contrario, se tapona, la tubería, y el agua, pierde la presión, y baja muy poquita agua, es el fluir del agua, igual, va a incomodar su vida, porque se está duchando, y está en la mitad del baño, y cae un chorrito, así, muy, 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 muy pequeñito, o no le cae, pues, usted se incomoda, porque le tocó, quedarse en mitad de la hora, o bañarse a totumas, haga de cuenta, exactamente lo mismo, de la corriente, del chi, la corriente, de la naturaleza, si hay puntos, en la casa alterados, la corriente, se va por ahí, y usted no fluye, o se tranca, y tampoco pasa, lo que estamos haciendo, con esto, que es, unificar la energía, y le va a ayudar, cantidades alarmantes, a fluir, y se va a dar cuenta, con usted mismo, como las cosas cambian, pero más que todo esto, usted va a percibir, si está recibiendo, un influjo negativo, si está recibiendo, un influjo, o con el ánimo, de destruir, y empieza a darse cuenta, que usted tiene el poder, para combatir, todas las cosas negativas, por la compra, de cualquier libro, es un obsequio, si usted la quiere comprar, indistintamente, también puede adquirirla, en Wicca, la escuela de la magia, le cuento, entre los siguientes, fuera del país, ya casi llega, una super mega promoción, para ustedes, si van a pagar, una cantidad de dinero, por el envío de un libro, compre de una vez, dos libros, le regalo otro, algo así vamos a hacer, pero ya les cuento, como es, el sistema, nuevo, para todos los oyentes, vamos a intentar, si se pueden enviar, le enviamos pociones, de estas también, a toda la gente, en todo el mundo, por ahora, nos vamos a ir para el break, listo señor, vámonos para el break, y ya regresamos, Feng Shui, un arte, desde la antigüedad remota, de la cultura del Tao, de la cultura china, en ese conocimiento, ancestral, lleno de misterios, de magia, de inquietudes, que ha movido al mundo, recientemente, vuelve a tomar fuerza, uno de los viejos artes, del fluir de la vida, el Feng Shui, un nuevo libro, de Wicca Editores, para todo el mundo, donde, usted encontrará, a través de sus páginas, no solamente, la información, sobre la vieja cultura, del Tao, sino también, una serie, de elementos, que se deben utilizar, en su hogar, de acuerdo con las estaciones, de acuerdo con la fase, de la luna, como lograr tener, un poquito más, de esa armonía, y ese flujo, de la naturaleza, el chi, la fuerza, la energía, el viento, la montaña, a través de este libro, no solamente, usted tendrá, un conocimiento, o información, de la vieja cultura china, sino un manual, práctico, para desarrollar, para aplicar, tanto en su hogar, y por primera vez, algo que no encontrará usted, en la red de internet, es el Feng Shui, para el cuerpo humano, un poquito de acupuntura, un poquito de digitopuntura, un poquito de armonía, de las corrientes, del cuerpo humano, y como se logra, tener ese flujo, que beneficia, a todo el mundo, en Wicca Editores, próximamente espérelo, Feng Shui, si quiere mayor información, a través de este link, allí encontrará más datos, un buen día, una buena tarde, una buena noche, estamos en, Kronos World Radio, gracias a nuestro control, retornamos, jueves, fin de semana, hay que ponerles ahora la vida, el pasado no cuenta, el día de ayer, ya no cuenta, se fue para siempre, venga, hay que ser feliz un poquito, hay que ayudarse, a polarizar mentalmente, dejar de ver, lo negativo, a toda hora, lo malo, lo destructivo, lo contrario, dejar de ser menos, y comenzar, a ser, más, eso es lo importante, a partir de este momento, olvídese del ayer, deje el ayer, donde ha quedado, deje los pensamientos, destructivos, trate de polarizarse, mentalmente, cambiando su actitud mental, fluir, a través de la vida, hombre, la vida es para vivirla, es para pasarla bien, es para sentir, cierto saborcito, y bueno, a pesar de la adversidad, de los momentos difíciles, de las situaciones complejas, mediante una actitud, uno puede, mediante una forma de ser, por ejemplo, trate de ver siempre lo bueno, mire, es que mi marido me dejó, se fue por otra, bueno, mira, eso te va a dar la oportunidad, de que tú crezcas, que tú seas libre, que puedas dedicarte tiempo, a ti misma, es una forma de ver la vida, otra forma es decir, ay pobrecita, coja de ese tipo, y hágale no sé qué es, tal por cual, esa es la forma de ver las cosas negativas, o sea, si uno cambia la polaridad de su mente, pues también va a actuar, de acuerdo con la polaridad que tenga, si empiezo a tratar de ver, todo lo positivo de la vida, a pesar de las cosas negativas, empiezo a tener un control, sobre mis estados emocionales, control la amígdala, no la amígdala del cuello, no lo que se le inflama, cuando tiene problemas de respiración, de faringitis, problemas bronquiales, no, eso son las amígdalas, la amígdala está en el cerebro, controla nuestras emociones, y mediante una actitud voluntaria, uno aprende a bloquear, las emociones negativas, o emociones destructivas, ¿cómo se hace mediante un pensamiento? ¿cuál pensamiento? Venga, voy a tratar de encontrar, los elementos positivos, en lugar de decirle a un hijo, como es de bruto, no hizo la tarea, o la hizo mal, venga, qué rico que está aprendiendo, más adelante lo vas a hacer bien, sigue intentando, espera cuando un hombre, le está enseñando a conducir a una mujer, no, pero usted si es bien bestia, mire lo que hizo, casi se tiró al carro, casi estrella ese tipo, eso, eso ante un evento, de un, un mal viraje, pero, ¿qué pasa si le digo, me parece muy bien, lo que acabas de vivir, eso te va a dar experiencia, para que no vuelva a pasar, y seas mejor, vas por el buen camino, buenos reflejos, te felicito, sigue así, eso es cambiar, la forma de pensar, es estimular, nuestro pensamiento, y obligar a nuestra mente, a tener un control, sobre nuestras emociones, y no, que nuestras emociones, nos controlen a nosotros, porque eso es un problema, muy delicado, así que pilas a todos los oyentes, es un fin de semana, esto es para ponerle sabores, para ponerle ganas, estamos vivos, lo que pasó, no lo podemos cambiar, podemos transformar, este presente, podemos modificar, nuestro futuro, y no pararle tantas bolas, a las cosas, de recuerdo, la fuerza, del principio mágico, es que nada le importe a uno, se acabó el mundo, que se acabe, me gané la lotería, me gané la lotería, eso es, cambiar, eso es hacer, magia, si no mire, ese estado emocional, ¿por qué se siente mal, consigo mismo? ¿por qué tiene complejos de culpa? lo que pasó ayer pasó, aprendí una lección, vivió una experiencia, disfrutó una parte del paseo de la vida, leyó una página del libro, ha aprendido algo más, ¿por qué se culpa? ¿por qué el mal genio? ¿por qué la agresión? ¿por qué la desesperación? a ver, tome aire, ya no importa, y mejor escuche este tema musical, que, bueno, puede que, le inspire algunas cosillas, no del pasado, sino de este momento, para ser feliz, vámonos a control, aquí en cabina, ahí está, mire, a la prueba del botón, puede que uno diga, puede, puede que uno diga, le gana a uno, las palabras, al pensamiento, y puede que uno diga, viejitas, pero sabrosas, que era un adagio popular de la radio, pero no, esto es un presente, las escuchamos hoy, tienen el saborcito hoy, ¿si o no? todo el mundo ahuica, la escuela de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, los ganadores, los que le ponen felicidad a la vida, los que son, los que hacen el desafío, no los que se quedan esperando, que algo llegue, para cambiarle, sino que hacen el cambio, a partir de las 9, de obsequio, por la compra de cualquier libro, o de, o si usted quiere adquirirla, también, en la escuela de la magia, a partir de las 9 de la mañana, hoy, jueves, fin de semana, donde Junior, 7, 0, 3, 0, 2, 51, donde Junior, a partir de las 9, comuníquese con él, todo lo que tiene que ver, con los rituales mágicos, con el cambio de energías, con la reflexología mágica, con la digitopuntura, con la regulación de energías, ese es otro Feng Shui, hacia el cuerpo humano, donde Junior, mire amigo mío, no hay nada más chévere, que levantarse uno por la mañana, y tener cara de payaso, ver toda la vida sonriente, es, empezar de cero, es resetear el día, el ayer ya no cuenta, lo que dejamos de hacer, no lo pudimos hacer, no lo hicimos, lo que hicimos, ya se hizo, los dos no cuentan, están en ceros, empatados, ¿qué hacemos? prendemos el computador del día, y empezamos de una forma diferente, es volver a ceros, cada mañana, y no era mejor para ello, que entrenar la amígdala, de todas las mañanas, levantarse uno recochando la vida, molestando, siendo feliz, alegre, encontrándole, el swing, el tumbado a esto, ¿qué se me levantando ese margenio? a pelear, a discutir, a ser agresivo, qué jartera, ¿no? levantarse uno y ver a una persona amargada, fastidiosa, triste, de mal genio, pensativa, meditabunda, en los problemas de ayer, no, qué chévere, encontrarse uno con un guerrero, con una guerrera, que empiece a ver soluciones, para hoy, amigo mío, hay que cambiar la actitud, somos nosotros los que cambiamos nuestra vida, y somos los arquitectos de nuestro destino, por la mañana, mire, levántese, y póngale saborcito, póngale picardía, váyase para el mesón de la cocina, déjelo bien, eso sí, déjelo bien brillante, así como si quedara, si estuviese como un espejo, esas son las locuras, que a mí me encantan, chéveres, ya a mediodía, uno le va poniendo más seriedad al cuento, y ya por la tarde hace un balance, y bueno, ya por la noche más sobrio, y dice uno, bueno, intenté, hice todo lo que estuve a mi alcance, busqué soluciones, no busqué problemas, y es cuando uno empieza a lograr, que las cosas funcionen de otra manera, y mire, si uno cambia su actitud, y uno empieza a ver, por qué me voy a quedar encerrado, por qué tengo que ser esclavo, por qué tengo que someterme, empieza uno a mirar que, como que la vida también fluye, al lado de uno, vaya por la esencia, del dragón azul, hoy a Wicca, la escuela de la magia, y esta misma sensación, que tratamos de transmitirle, cuando usted lo haga, va a sentir que es lo mismo, y que su vida fluye también, usted es un ganador, no hay perdedores, todos de una o de otra manera ganamos, y nos gusta competir, porque esa es la esencia de la vida, usted comenzó a competir, y sigo diciendo exactamente lo mismo, no sé por qué la gente se molesta, con este tema, cuando su papito y su mamita, un día, no sé, acostados, parados, etc., pero tuvieron una relación sexual, su papá se eyaculó dentro de su mamá, y empezó una carrera, de 3 mil millones de espermatozoides, de su papá, para conquistar el óvulo de su mamá, 3 mil millones más o menos, y durante 72 horas, una batalla infernal, el uno le empujaba al otro, competían, luchaban contra torrentes, obstáculos, problemas, las cosas más impresionantes, que usted pueda imaginar, y sucede que uno, de esos, uno solito, logró llegar al óvulo de su mamá, y fecundarlo, y de ese ganador, de ese luchador, de ese guerrero, de ese que tenía, o tiene un espíritu increíble, nació usted, ese mismo poder, de ese momento, está ahí, dentro de su piel, en lo profundo de su alma, usted es un ganador, si está aquí, en este mundo, y me está escuchando, solo que se le ha olvidado, el poder de ganar, ¿cómo lo hace? Cambie, y se va a dar cuenta, que desde adentro, una fuerza impetuosa, comienza a mover su mente, y su mente mueve el mundo, eso es más bueno, cuando uno dice, oiga, yo me reconozco como un ganador, todos los ganadores, hoy ahuica, a partir de las nueve de la mañana, gracias a nuestro control, muy amable, ya también se entusiasmó, cambio de actitud, eso está muy bien, amigo mío, por eso lo dice, desiderata, evita a las personas ruidosas, molestas, amargas, fastidiosas, esas personas que se levantan todos los días, solo a chillar, no, en serio, que se sientan en la cama, y se ponen las manos, en las rodillas, la cabeza, en las manos, miran el piso, arrugan la cara, en un vacío del espíritu absoluto, y empiezan, que desdicha es mi vida, cuando empieza el día por la mañana, cuando hasta ahora empieza a amanecer, y ya levantarse uno en esa actitud, empezar uno a quejarse, me duelen los huesos, me duele el alma, soy un desdichado, mi vida no vale la pena, me quiero morir, una persona de 20 años, diciendo eso, no importa la edad, uno nunca debe ir en contra de la vida, venga, tenga un día más, coloque, lo resete, lo coloque su contador a cero, el cronómetro del día, no tiene sino 24 horas, y vuelve a cero amigo mío, y vuelve, empieza el juego, New Game, se dice en inglés, nuevo juego, y empezamos, que rico levantarse uno, con una sonrisa, con una picardía, con esa sensación, de que no hay penas para un guerrero, vamos a buscar otra opción, vamos a hacer una locura, empieza uno, se va polarizando, lentamente, llega el fluir, del pensamiento, que va actuando, sobre el entorno de uno, y todas las cosas, como que tienen ese, esa chispita, esa energía, esa magia, extraordinaria, que nos hace sentir, ese poder, increíble, de estar vivos, esa es la idea, no, hay mucha gente, que se levanta, es a darse golpes de pecho, pero bueno, invitaciones, para toda la gente, a partir de las 9, de la mañana, Wicca, va a ser una locura, no hay para muchos oyentes, vaya y mire, vaya y mire, lo que le estoy obsequiando, el día de hoy, para que usted le vaya bien, para que sea feliz, para que alcance metas ideales, y tenga logros, ayúdese un poquito, y póngale mucho sabor a la vida, me voy, me voy a desayunar, a hacer locuras, a mí me encantan las locuras, sí, a mí me fascinan, creo que el día que uno haga una locura, ese día no me siento vivo, me encanta, hacer una que otra locura al día, a una picardía, pero bueno, invito para que haga lo mismo, o lo intente al menos, si se va a dar cuenta que, como que uno le pone un poquito de ají, a la empanada del día, para sentirse mejor, una invitación para todos los oyentes, nos vemos ahora en Wicca, a partir de las 9 de la mañana, nuestro control aquí en cabina, señor, muchísimas gracias, Mario, a través de Radio Cronos, muchísimas gracias, tenga el mejor de los días, comienza el fin de semana, comienza otro momento, para disfrutar de la existencia, y decir, bienvenido día, un abrazo para todos, nos vemos, a partir de las 9 de la mañana en Wicca, más tardecito, nos encontramos, a través de www.radiocronos.com.co, chao.